La economía popular y solidaria es la que más se ve afectada cuando de los apagones se trata. Los cientos de pequeños negocios dedicados a la mecánica industrial, por ejemplo, dependen casi de un 100% de la energía y cuando hay racionamiento prolongado, sus actividades se frenan casi en su totalidad. El mecánico automotriz Osvaldo Ordóñez expuso que ha tenido que buscar la forma para no ser tan golpeado por los cortes de luz. Sin embargo, lo que le genera frustración, además de no tener corriente para sus herramientas, es la falta de cumplimiento de las desconexiones, porque los cortes no se realizan según el cronograma anunciado. Ya que uno está pendiente del corte, baja los breques, pero la verdad no se cumple el horario, no se cumple el horario y entonces menos pensado, vuelve la luz, se queman equipos, yo aquí ya tengo un par de equipos dañados y la verdad no sé cómo se puede solucionar ese tema. Las peluquerías también son dependientes de este suministro. Derek González explicó que para minimizar el impacto han optado por adquirir máquinas cortadoras de cabello recargables, pero esto ha significado gastos no previstos. Las cargamos desde el día anterior a las 8 de la noche que terminamos de trabajar y al día siguiente ya abrimos a las 9, pero se descargan ya a las 11 y como siguen los apagones de largo no podemos seguir trabajando, nos toca quedarnos aquí sin nada que hacer. Otros negocios como las lavadoras que utilizan sustancialmente la electricidad, además del agua, también se ven en la necesidad de tomar medidas urgentes porque de estos ingresos dependen muchas familias. Poder ver cómo va a continuar esta situación con los cortes eléctricos, porque si continúa y esto se prolonga por muchas semanas, pues tendríamos que poder considerar el tema de adquirir un generador para poder seguir laborando y no parar nuestras actividades, porque también dependen varias personas que trabajan con nosotros de que nosotros podamos funcionar al 100%. El descontento por los apagones aumenta y se agrava al saber que esta dura situación podría durar todo el año. Mientras tanto, la mayoría empieza a señalar al gobierno por la falta de información ante la crisis energética.